En esta tercera etapa de retiro de cables en desuso, conocido como chatarra aérea, la Secretaría Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones y las empresas de Telefonía y Eléctrica retiraron cables en calle Serrano, pleno centro de la ciudad. Aún nos falta la cuadra del tramo que corresponde a Obispo Lavea Aníbal Pinto porque el ICSA tiene que hacer unas modificaciones de postes, según lo indicado por la SEC, para la seguridad del trabajo que se hace en altura. Es un trabajo que tiene que ver con un proceso de retiro de cables para efectos de poder tener una ciudad un poquito más amigable desde el punto de vista del escombro aéreo. La Autoridad de Transportes dijo que en esta tercera etapa ya se han retirado 600 kilos de cables. Un porcentaje es reciclado por las mismas empresas y el resto, la Municipalidad de Iquique, lo traslada al vertedero. De esta forma y coordinadamente, cada semana se determina cuál es el sector que será intervenido para hacer el retiro de estos cables que ensucian la estética de la ciudad.